Es muy posible que entre mañana o pasado lleguen ya los empresarios italianos para concretar la fecha, es decir, para hacer la reserva a los efectos de que Argentina vuelva a ser sede en el campeonato mundial de Fórmula 1. ¿Esto quiere decir que ya es un hecho que se corra en la Argentina la Fórmula 1? Sí, sí, es una noticia de hace unos minutos nomás. Señor, ¿sería en Palermo o en el autódromo? En principio sería en Palermo, en principio. Si es que se puede hacer en el autódromo es también una buena oportunidad, pero en principio Palermo. El proyecto presentado por los diputados nacionales, César Eres entre ellos, hablaban inclusive de la importancia que tiene para algunos pilotos argentinos de poder ocupar una plaza en la carrera y mencionaban a su hijo entre ellos. Sí, no, pero mi hijo hasta que no vea bien, ahora el 22 viaja conmigo a Holanda, de ahí pasa a Londres a probar y después veremos, pero por ahora me parece un tanto difícil la cosa.